Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy me encuentro haciendo este video para recordarles que es viernes. Hoy nos toca depositar más dinero a nuestro reto de el ahorro. Estábamos en la semana sexta, vamos a depositar 6 dólares. Para las personas que no saben de qué se trata este reto, es un reto que nos va a enseñar a ahorrar. Son 52 semanas y lo vamos a ir subiendo el monto de dinero cada semana. La primera semana se comienza con un dólar, segunda semana dos dólares y tercera semana tres dólares, así sucesivamente hasta que lleguemos a las 52 semanas. Lo más que nosotros vamos a tener que depositar son 52 dólares. Como les digo, vamos en la semana sexta, voy a depositar yo 6 dólares y en total vamos a llevar 21 dólares. Aquí está el dinero que hemos ahorrado. Son 21 dólares en total lo que llevamos. Para la semana que viene, va a ser la semana 7, vamos a depositar 7 dólares y vamos a llevar 28 dólares en total. Para las personas que no han podido imprimir su hojita, les voy a dejar el enlace en el área de las descripciones para que lo imprima. Algunas personas han tenido problemas imprimiendo esa hoja, voy a tratar de arreglar ese problema. Igual si no lo puede imprimir de esa manera, también puede ir a una página de internet. Va a internet y le pone desafío de las 52 semanas, le va a aparecer unas hojitas como esta. Si no puede imprimir esta, no importa con que imprima cualquier otra que tenga 52 semanas. Es lo que necesitamos que diga 52 semanas. Bueno amigos, pues esto es todo por hoy, simplemente para recordarles. Y también les tengo otra buena noticia, ya completé los 2,500 suscriptores. Voy a estarles haciendo un video para mostrarles la cajita que les voy a rifar y también los pasos que necesito que hagan para que usted pueda entrar a esta rifa. No se les olvide suscribirse porque ese es uno de los requisitos que voy a necesitar para la rifa. Gracias y que tengan un muy buen día.